Hola a todos sean bienvenidos al canal esta vez vamos a ver rápidamente pero muy rápido el tema de descargar el servidor chino para leyenda ninja yo anteriormente me había descargado esta tienda de app que es para de china justamente donde están es como la google play store pero de china entonces ahí tenemos varios varios juegos y demás ahora yo encontró una mejor manera ahí está gracias que es con este archivo lo conseguí descargar lo subí a mega y ahora se lo voy a dejar en la descripción así que no tengan problema no se asusten es este archivo lo nombré como narutin para no dejarle los canjis chinos que tenía y solamente lo descargan una vez que lo descargan van a tener acá el archivo es un apk es un instalable y esto va a ser lo mismo tanto acá en un emulador de android por lo menos en el nox me deja hacerlo como en el celular si tenemos el celular directamente tenemos que copiarlo trasladarlo a celular y bueno desde el celular lo instalamos y si no bueno en mi caso que tengo el emulador directamente voy a agarrar el archivo lo arrastro lo pongo ahí ya me dice que se está iniciando y chachán acá está como ven bastante bastante rápido no me tuve que comer la cabeza como otra vez acá nos tendríamos que registrar no sé el marmota 7 1 2 3 4 5 6 que es ello supongamos no me tengo que registrar 3 4 5 6 que es lo que dirá que quiere que volvamos a repetir la contraseña acepto el marmota 7 bueno no sé esto lo van a ver ustedes gente yo en lo personal he iniciado con la cuenta que tengo en leyenda anillo normal y me ha funcionado pero si no jueguen un poquito con esto y vean si dan con la opción de que te crearse bien la la cuenta y demás acá seguramente va la contraseña que debe ir el nombre de cuenta pero esto no sé qué es ahí usar y contraseña por ejemplo prueben la contraseña en todo caso la cuenta que usen en leyenda anillo y fíjese si les anda y si no bueno van a tener que ir trasteando un poquito como estoy haciendo para ver si doy con la configuración pero bueno gente ven que la funciona de todas formas así que nada vamos voy a dejar esto de vídeo por acá espero que les sirva y ahora yo le dejo el link en la descripción chau chau